Autoridades de las pensiones encargadas de informarle a todos los adultos mayores, pensionados, jubilados, de toda la República Mexicana ya empezaron a pedir que les informemos las fechas en que van a haber depositado su pensión de este mes de septiembre y para los de bienestar, tanto adultos mayores como personas con discapacidad, el bimestre es septiembre, octubre, es el cinco de seis. De este dos mil veinticuatro y el día de hoy te comparto lo que hay. Espero que te puedas quedar hasta el final. Hay dos calendarios confirmados, un tercero no, pero afortunadamente tenemos un mensaje que nos guía por parte de la autoridad encargada del bienestar y pues espero que te puedas quedar hasta el final para que sepas cómo está el rollo. Vamos a arrancar familia brevemente dándole un fuerte like a este video para que llegue la información a todos los adultos mayores del IMSS, del Issste, adultos mayores bienestar, personas con discapacidad, bienestar, ya que están circulando pues noticias falsas y AMLO pues se molestó. AMLO se molestó y ha convocado a todo el país, a todos los comunicadores, a nosotros, a muchísimas personas, a que formemos una red, déjame saber tu opinión, a que formemos una red para que pues estemos informándole al pueblo con la neta y nosotros le hagamos frente a todos esos que están desinformando y sacando noticias falsas. Ok, entonces, dale like para que le llegue el video a todas las personas pensionadas y jubiladas de México. Después, en la caja, ahí abajito, caja de comentarios, déjame saber tu opinión. ¿Qué pensión tienes? ¿Estás de acuerdo con que se cree la red de comunicadores para que te informemos solo pues los que nos vayan a elegir? Y después de eso, presiona el botón de compartir para que puedas informar en tus redes sociales y cada vez seamos más pues las personas que estemos compartiendo información totalmente oficial, apegada, con papelito en mano. Ok, lo puedes hacer por WhatsApp y en Facebook siempre y cuando presiones el botón de compartir. Arrancamos, por ahí se oyen pajarillos, tengo unos pajarillos ahí, este, ahí disculpen, pero pues uno no puede hacer nada contra la naturaleza. Vamos a iniciar, artículo de conectandobienestar.com.mx, tu servidor te informa, pensión para adultos mayores, calendarios de pago oficiales de septiembre. Ok, así van a estar en unos diguitas como este señor cobrando en ventanilla, otra marmaja y después el otro trimestre y después te aumentan. Y bueno, te voy a ir contando cómo está el show. Las autoridades que se encargan de informar sobre los pagos de la pensión en México ya están confirmando fechas para depositar lo correspondiente a septiembre. Esto después de que en redes sociales se diera a conocer información falsa que busca confundir a beneficiarios del Issste, del IMSS, bienestar adultos mayores y bienestar discapacidad. El presidente AMLO ha dejado claro que muy pronto formarán una red de informadores oficiales en todo el país para que juntos combatan la desinformación. Ya es tiempo de acabar con las noticias falsas. Llegada la fecha te voy a mandar información sobre esto más detallada. Nos vamos a tomar una foto ahí para que veas que somos parte de los buenos y pues para ir desbaratando a los medios que manipulan y a los mentirosos. Ya se enfadó el presidente. Así es que de aquí en adelante síguenos, sigue a quien más confianza le tengas y pues suscríbete. Ahí está el botón de suscribir también. Si nos estás viendo en Facebook, dale seguir a nuestra página. Continuamos. A continuación les comparto los calendarios de pago oficiales que hasta la fecha de hoy ya están disponibles y respaldados por las autoridades. ¿Ok? Asimismo se gestiona la pregunta de cuándo depositan la pensión de septiembre. En esta ocasión pues vamos a informar completo tanto del IMSS, del Issste, adultos mayores y personas con discapacidad del bienestar. ¿Ok? De acuerdo con información oficial, las autoridades de las pensiones del Issste, IMSS y bienestar, esas serán las fechas de pago. El primer pago se verá reflejado a los derechohabientes del Issste en la fecha marcada 30 de agosto. Es importante aclarar que las y los pensionados que hayan solicitado el complemento del fondo de pensiones para el bienestar lo verán reflejado en este depósito. Aquí está el calendario oficial, membretes del gobierno. Dice que para el mes de septiembre cae la feria el 30 de agosto en 23 días más. ¿Ok? El segundo pago confirmado será para los pensionados del IMSS en la fecha marcada 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre. Y de igual forma, quienes hayan solicitado el complemento del fondo de pensiones para el bienestar lo verán reflejado en su cuenta bancaria. Igualmente, calendario oficial, membretes, ya se pagó el de agosto, fue el jueves 1 y sigue el lunes 2 de septiembre, pues el depósito para los del IMSS. Así de claro. Y si necesitas conocer conocer cómo solicitar el complemento de fondo de pensiones, aquí te compartimos la información en este enlace, pero eso lo vas a encontrar si visitas nuestro artículo para llegar a él, pues simplemente dirígete a la descripción de este video. Si lo estás viendo en Facebook, ahí hasta arriba en la descripción donde dice ver más y más información. Si estás en YouTube, lo mismo, pero allá abajito. Continúo. Finalmente, el pago para beneficiarios del bienestar, adultos mayores y personas con discapacidad, ojo, no está confirmado. No hay fechas y no hay calendario de pagos por letra del primer apellido. Ya salieron muchísimos medios a mentir, ya salieron muchísimos canales de YouTube a mentir. Y precisamente a eso son los que van a desbaratar. Va a haber reglas de información y pues parece que va a haber sanciones para los que estén engañando al pueblo de México, porque se van a poner las cosas duras de aquí en adelante. La guerra virtual se intensifica y es importante que sepas dónde te informas. Abajo del video viene el nombre de los canales. Ve quién te miente, ve quién te dice la verdad y en automático cuando veas el nombre del canal, si ves que te están echando mentiras, bye. No lo vuelvas a ver. No te conviene. Si ves que esa persona que te está informando con la verdad la identificas por el nombre de su canal, adelante. Sigue apoyando su proyecto, él es pueblo. Continúo. Entonces, pensión, bienestar, adultos mayores y personas con discapacidad. Bienestar, ¿ok? No está confirmado ningún pago, no hay fechas y no hay calendario de pagos por letra del primer apellido. Aunque nosotros ya contactamos a las autoridades para que les proporcionáramos algo de información, la respuesta fue la siguiente. Dice, el calendario por letra del primer apellido correspondiente al bimestre cinco, seis meses, cinco de seis, perdón, meses, septiembre, octubre, será publicado por la Secretaría del Bienestar una semana antes de que termine el mes de agosto. Y los montos son los mismos, seis mil adultos mayores y tres mil cien personas con discapacidad. Ahí vemos el mensaje de la red social X a Ariadna Montiel. Buenos días, dice el calendario por letra del primer apellido correspondiente al bimestre cinco de seis meses, septiembre, octubre, será publicado en mis redes una semana antes de que termine el mes de agosto. Y los montos son los mismos, seis mil pesos para adultos mayores y tres mil cien para personas con discapacidad. Ahí está. Bueno, continuamos. En resumen, la dispersión de recursos de las pensiones iniciará el treinta de agosto para el para los beneficiarios pensionados jubilados del Issste, el dos de septiembre para el IMSS. En cuanto a los adultos mayores y personas con discapacidad, se espera que empiecen a caer los pagos en la semana uno de septiembre. Pues como siempre ha sido, si quieres recibir noticias, avisos y el calendario de pagos por letra del primer apellido del bienestar, meses, septiembre, octubre, únete a nuestro canal de WhatsApp en la imagen de abajito, es totalmente gratis. Presionas esta imagen y te lleva a nuestro canal de WhatsApp, donde les vamos a compartir ese calendario oficial que muy pronto va a compartir la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Así de claro, si quieres ir a unirte a nuestro canal de una vez, en la descripción de este video, Facebook ahí arriba, YouTube ahí abajito, encuentras el enlace de noticias gratis por WhatsApp. Sin más, familia, espero que le haya gustado la información, espero que le quede claro qué calendarios ya están oficiales y cuáles no. Sin más, yo soy Leonel R. Félix de CNR y Conectando Bienestar y muy pronto les voy a traer sorpresas, porque vamos a escalar, vamos a subir de nivel gracias a ustedes, lo requieren, no lo han solicitado y pues vamos a atender su llamado. Sin más, familia, esperen estas sorpresas, cuéntenos mucho y hasta pronto. Sin más, familia, esperen estas sorpresas.